¿Qué tal amigos de Pausa de los Dos Minutos? Un gusto saludarles, estamos en las instalaciones de ABC Radio del 760 de AM y bueno, como siempre, nosotros tratamos de llevarles algo extra a la cobertura habitual. Viene el juego en México y qué mejor que poder platicar con alguien que estuvo involucrada con muchísimos juegos en México, con muchísimas iniciativas en la República Mexicana, no nada más en el DF, con la prensa, con licenciatarios, obviamente con gente importante dentro del ámbito, incluso el ámbito político en la República Mexicana, Geraldín González, quien trabajó en la NFL en México durante un muy buen tiempo. Geraldín, bienvenida, como siempre. Qué gusto Gil, y gusto también en saludar a la audiencia, a tus órdenes. Geraldín, pues tenemos el juego el lunes, el próximo lunes, entre Raiders y Tejanos y pues, digo, ¿qué conlleva todo esto, todo lo que hay detrás para hacer un juego así en México? Bien lo mencionas, este es un trabajo que trae historia, estamos hablando de una historia que trasciende incluso 25, yo diría que 30 años, desde que empezaron aquellas aventuras de NFL International en lugares tan distantes como Australia, como Japón, ya lo platicábamos ahorita en la emisión, y particularmente en lo que, Canadá incluso, y lo que corresponde a México, que ha sido uno de los territorios más importantes por la afinidad, sobre todo de la afición, el conocimiento del deporte, no en vano tiene más de 110 años el fútbol americano aquí en México, y bueno, pues ahora estamos viendo que 11 años después de aquella aventura que se empezó a cocinar en NFL International en Nueva York, con el apoyo de William Wilson, que era a la sazón nuestro director, pues 11 años después estamos viendo que ha crecido, que ha tenido una expansión y sobre todo que ha tenido también un apoyo muy importante de parte de la federación y de las autoridades, en específico de la Secretaría de Turismo. Ha crecido, pero tardó 11 años en que se pudiera lograr, tuvieron que copiar modelos de Inglaterra para poder retomar esto, en su momento William Wilson hizo algo histórico, un primer juego fuera de Estados Unidos de temporada regular, y ahora después de 11 años, un primer lunes por la noche fuera de Estados Unidos de temporada regular. Es correcto, por eso yo mencionaba que ha sido un crecimiento lento, pero como decimos aquí en México, lento pero seguro, un paso firme y pues ahorita estamos viendo, estamos haciendo de nueva cuenta historia en Monday Night, creo que los equipos no pudieron haber llegado en mejor momento, al momento de conseguir esa fecha, nadie se hubiera imaginado que Oakland y Texans iban a llegar en este aspecto, eso también ha hecho que la afición, sobre todo una afición tan grande que tiene aquí en México Raiders, se movilice, esté presente, tuvieron un fanfest a mediados de año en el Estadio Azteca, y ahí se notó el músculo, creo que ahora lo van a hacer todavía más evidente, y sobre todo por el bien de todo el crecimiento del fútbol americano, por ahí se mencionan muchas cifras, yo creo que hay que ser muy conscientes, probablemente si estamos hablando de un país de 120 millones, creo que sería difícil decir que la mitad está involucrada en fútbol americano, pero sí quizá una cuarta parte, con mucho conocimiento y además con la afinidad de muchos años, equipos tan emblemáticos como los Raiders, Miami por supuesto, y bueno, ¿qué les puedo decir también? De Pittsburgh, ¿verdad? Que es Dallas y Pittsburgh siempre están midiendo ahí fuerzas, y pues ahorita se van llevando el quien vive en cuestión de popularidad. Creo que es una fiesta, hay que celebrarla, hay que agradecer el apoyo, y sobre todo invitar a todos los aficionados a que muestren ese apoyo de una manera responsable, en un ambiente familiar, y dando esta muestra de lo que es la afición verdaderamente amante del fútbol americano en México. Marcus Allen y varios ex Raiders están en México, y en la conferencia de prensa lo primero que dijo Marcus Allen, ¿desde cuándo transmiten fútbol americano? Y pues no muchos sabían, porque hay muchos reporteros jóvenes, yo les dije todos los Super Bowls se han transmitido en México, en vivo y en directo y en televisión abierta. Creo que hubo uno que se brincó por ahí, pero todos han estado transmitidos en México de una u otra forma, ¿no? Es correcto, porque estamos hablando de una historia que se remonta a los años 60, y tú lo sabes muy bien como buen aficionado, cuando aquellas personas como Roberto Queosellán, como Fernando von Rossum, como Jorge Berri, todos aquellos que empezaron, Alejandro Lara, por mencionar algunos, evidentemente se me escapan otros nombres, Joaquín Castillo, que todavía está vigente afortunadamente, gran Pepe Espinosa, que podemos decir de nuestro gran amigo Pepe, y ellos fueron los que fueron creando esta emoción y esta expectativa de cada fin de semana poder ver un juego en ese entonces, Vaqueros y Pittsburgh, que fueron los que crearon estas dinastías, y ahora ustedes que lo están haciendo sensacional dentro de cada una de sus trincheras, por internet, por la radio, por la televisión, creo que eso es lo más importante, que nuestra afición sepa por qué es tan arraigado el fútbol americano, es un fenómeno sociocultural, siempre lo voy a decir así, pero creo que tenemos la confianza de la liga más importante a nivel deportivo de todo el mundo, que es la NFL, que no embalde el año pasado, registró una ganancia neta de 12 mil millones de dólares. Casi lo que yo facturo, ¿no? En un mes nada más. Oye, Geraldine, ¿qué estás haciendo hoy en día? Ya no estás con la NFL como tal, pero estás involucrada todavía y me parece que con un equipo, ¿no? Sí, muchísimas gracias por hacer esa consulta. Yo creo que, así como ustedes, todos tenemos un amor. Mi amor en cuanto a los deportes es el fútbol americano, no lo puedo negar. Tuve la fortuna de trabajar 15 años con la liga, me tocó abrirla, me tocó ser parte de esta historia de presencia aquí en México y en otras partes de Latinoamérica. Y ahorita, muy orgullosamente, estamos trabajando con los acereros de Pittsburgh a través de Alcom, que es su socio comercial aquí en México. Y estamos haciendo cosas sensacionales que después platicaremos con más calma. Pero yo les digo que llevan seis ediciones muy importantes desde Camp. Cada primavera los Steelers aquí en México, en otras partes, también está hecho en Querétaro, está hecho en Cancún. Y estamos sensacionalmente contentos porque en la última edición contamos con la presencia de Jerome Bettis como Hall of Famer, de Willie Parker, de Antoine Randall-Lille, de Stephen Tweed, de Craig. Se me olvidó y tal es como su apellida, Craig. Pero bueno, el caso es de que estamos muy cerca de la afición. Estamos haciendo muchísimas cosas y ojalá que después podamos platicar. Y también en algunas cosas estamos involucrados con el equipo de Miami. Así es de que creo yo que cada quien desde su trinchera vuelva a lo mismo. Podemos hacer mucho por estar fomentando esta disciplina, que sobre todo apela al orden, a la responsabilidad y a la convivencia. ¿Y los acereros tienen una de las aficiones más grandes en México? Pues ahorita vamos a ser muy francos. Realmente el repunte que ha marcado Dallas nos ha quitado momentáneamente el primer lugar en los rankings. Pero hay estudios muy serios en los que estamos, sobre todo en el primero o el segundo lugar, es en términos de afinidad, en términos de seguimiento. Tenemos una plantilla muy grande de público femenino, también de niños. Y no en balde, la familia Rooney tiene el compromiso prácticamente histórico de estar siempre aquí. Recordarás el American Ball que vinieron en el año 2000, en el que cayó una granizada, pero nadie se movió de su asiento y todo estaba teñido de amarillo con aquellas terrible towels, que afortunadamente ahorita también salen. Y estamos felices de la vida de seguir trabajando con toda la afición mexicana, que afortunadamente va creciendo día con día. Géraldín, muchísimas gracias y estaremos al pendiente de lo que hagan los Steelers en México. Muchas gracias a ustedes y vamos por un buen fin de semana esta semana de NFL en México.